El Cártel Jalisco Nueva Generación amenazó con vengar la muerte de sus 42 sicarios abatidos por la Policía Federal en el Rancho El Sol del municipio de Tanuato, Michoacán, para lo que solicitó el apoyo de líderes de autodefensas. Mediante un audio colgado en YouTube bajo el título comunicado del Cártel Jalisco Nueva Generación para Líderes Comunitarios, la voz de un presunto integrante de dicho cártel exige a algunos líderes comunitarios cumplir con sus compromisos, pues el grupo delictivo los apoyó para enfrentar al grupo antagónico de los caballeros templarios, al tiempo que aseguran que terminarán con el narcogobierno. Nosotros, el Cártel Jalisco Nueva Generación, vengaremos la muerte de nuestros compañeros caídos en Tanuato, Michoacán, y les hacemos saber que acabaremos con todo el narcogobierno corrupto. Por eso les pedimos de la manera más atenta a los comunitarios en Michoacán que cumplan con los compromisos contraídos con nosotros, ya que se les apoyó a sacar y limpiar a Michoacán de las ratas templarias. A ti, abuelo, cumple con los compromisos que tienes con nuestro líder. Sabemos que el señor Miguel Ángel Gallegos es un hombre de palabra y con él sí contamos, pero los demás líderes como el de Aguililla, Coahuayana y Aquila y demás municipios, si no nos van a apoyar como nosotros lo hicimos en su momento, quiere decir que están en nuestra contra. Y así como acabaremos con el mal gobierno, acabaremos con ustedes. Así que compañeros de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Veracruz, acabemos con el mal gobierno. Vivan los guerreros del cartel Jalisco, MMS Televisión, Nueva Generación y viva nuestro líder.